Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Matemática Live, el canal donde aprendes de forma fácil, de forma práctica y donde encuentras contenido de cátedra. Bien, hoy estaremos hablando del cálculo del área y perímetro. Bien, ahora vamos a hablar del cálculo de área y perímetro del rectángulo. Recuerda que el rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí, bien, tal como pasa con el cuadrado. La diferencia es que en este caso, en el rectángulo, los lados opuestos son los que van a tener la misma longitud. Si te das cuenta, este lado que está acá y este lado tienen la misma longitud y este lado que está opuesto con este tienen la misma longitud. Generalmente, generalmente llamamos a este lado altura y a este lado la base. Entonces, para calcular el área, sencillamente procedemos a calcular la longitud de la base por la longitud de la altura. Bien, y el perímetro entonces vendría siendo la suma de este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Bien, por lo que podemos decir entonces que el perímetro va a ser igual a sumar dos veces la base, más dos veces la base, más dos veces la altura. Bien, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto que ya hemos aprendido. En este caso, en este ejercicio, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que la altura vale dos centímetros y que la base de base vale seis centímetros. Vamos entonces a hacer nuestra columna de datos. Bien, tenemos una altura de dos centímetros y tenemos una base de seis centímetros. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos piden calcular el área y nos piden calcular el perímetro. Bien, podemos comenzar con el área. Área va a ser igual a la base, al valor de la base por la altura. Área va a ser igual. La base vale seis centímetros por la altura que vale dos centímetros. Área va a ser igual a qué? 6 por 2, 12 centímetros. ¿Bien? ¿Centímetros qué? Centímetros por centímetros, recuerda, centímetros por cuadrado, cuadrado. Las unidades de longitud van a ser centímetros, metros, kilómetros. Las unidades de área, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Las unidades de longitud ya van cúbicas, metros cúbicos, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos y así por el escrito. ¿Bien? Ya entonces tenemos el área calculada de este rectángulo. También cuando hablan de área, algunos autores escriben o usan superficie. Estamos hablando de lo mismo básicamente. Bien, y el perímetro. En este caso vamos a el perímetro. ¿Cómo sería el perímetro? Bueno, recuerden que el perímetro va a ser igual a dos veces la base, más dos veces la altura. El perímetro va a ser igual a dos veces la base, que es 6 centímetros, más dos veces la altura, que es 2 centímetros. ¿Bien? El perímetro va a ser igual a dos por 6, 12 centímetros, más dos por dos, 4 centímetros. ¿Sí? El perímetro va a ser igual a 12 más 4, sería 16 centímetros. Ese va a ser nuestro perímetro. Si te das cuenta, es como que te pusieras una personita aquí a caminar. Imagínate que tienes una personita aquí caminando y camina desde acá hasta este punto. ¿Cuánto habrá recorrido? Habrá recorrido 6 centímetros. Luego si cruza y camina desde acá hasta este vértice que está aquí, hasta esta esquinita, habrá recorrido 2. 6 más 2 va a ser 8. Luego cruza y camina desde este punto hasta este punto. Habrá recorrido 6 centímetros más, porque este, recuerden que vale lo mismo que este. ¿Sí? Entonces, aquí sería 8 más 6, 14. Y después cuando cruza acá y regresa a su punto de partida, habrá recorrido 2 centímetros, porque recuerden que este lado va a ser igual a este lado que está acá. Entonces, sencillamente, 14 más 2, 16. De esa forma podemos decir que hemos calculado el perímetro correctamente. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la aplicación práctica de calcular el área del perímetro. Nos dice que Luis compra papel tapiz para decorar su cuarto. Entonces, el rollo de papel tapiz es de 5 metros de largo y 20 centímetros de ancho. ¿Bien? ¿Cuánta superficie puede cubrir con tres colores? Este es un ejercicio bastante interesante. Aunque es un rollo de papel, cuando tú desenrollas el papel, lo que te vas a encontrar es con un rectángulo bastante largo. ¿Bien? Un rectángulo bastante largo. Bien, vamos a escribir entonces primero nuestro tablo, ¿no? Vamos a asumir que el largo del papel va a ser la base. ¿Bien? La base va a ser el largo del papel tapiz. En este caso van a ser 5 metros. ¿Bien? Y que la altura va a ser el ancho, ¿no? ¿Bien? También podemos, vamos a verlo como nos están dando bien el ejercicio. Largo por ancho, esa es otra forma de verlo. El largo va a ser igual a 5 metros y el ancho, en este caso, va a ser igual a... Ok, entonces nos están diciendo que el largo es igual a 5 metros. Así que el ancho va a ser igual a 20 centímetros. Aquí hay un pequeño detalle. Aquí hay un pequeño detalle. Y es que no nos están dando las mismas unidades. Nos están dando metros y nos están dando centímetros. Siempre recuerda que no puedes trabajar en una misma fórmula con dos unidades diferentes de lo otro. ¿Bien? Si vas a trabajar en metros, es con metros. Si vas a trabajar con centímetros, es con centímetros. Entonces, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. O convierte los centímetros a metros o convierte los metros a centímetros. ¿Bien? Vamos a ver. Yo por lo más fácil, como yo sé que un metro es igual a 100 centímetros, yo puedo decir fácilmente acá que 5 metros, ¿cuánto me valen? Bueno, 5 metros valen 500 centímetros. ¿Bien? Entonces, mi longitud va a ser 500 centímetros. ¿Vieron? Es una forma fácil y práctica de hacerlo. Ok. Vamos primero a calcular el área que va a cubrir un rollo de papel. ¿Bien? Un rollo de papel, supongamos que este es el largo, va a tener 500 centímetros de largo y de ancho va a tener 20 centímetros. ¿Cómo calculo yo toda esta área que va a tener ese papel? Bueno, con esta misma fórmula, el área va a ser igual a la base por la altura. Área va a ser igual a qué? La base vendría siendo 500 centímetros por 20 centímetros. Es interesante que en el ejercicio no te están diciendo, exprese el resultado en metros cuadrados o exprese el resultado en centímetros cuadrados. Cuando eso sucede, tienes dos opciones. O preguntarle a tu profesor, mira, profesor, ¿en qué unidades voy a trabajar? O sencillamente, como no te están indicando en qué unidades vas a trabajar, entonces, bueno, queda tu libre consideración. Si tú ves que es más fácil trabajar en centímetros, sencillamente trabajas en centímetros y listo, no ha pasado nada. ¿Bien? Porque no te están indicando en el ejercicio en qué unidad debes trabajar. ¿Bien? Entonces, el área, ¿cuál va a ser el área? 500 por 20 centímetros y eso te va a dar el área que ocupa un solo rollo, ¿bien? Muy importante. El área de un solo rollo va a ser 500 por 20, va a ser 10,000 centímetros. ¿Bien? Pero nota, esto es de un rollo. ¿Sí? Pero te están pidiendo calcular, entonces, te están pidiendo calcular cuántas superficies, cuántas áreas puedes cubrir con tres rollos. Entonces, pones por aquí, área con tres rollos. ¿Qué vas a hacer? Algo intuitivo, ¿no? El área que puedes cubrir con tres rollos va a ser igual a qué? Va a ser igual a el área que puedes cubrir con un rollo que es 10,000 centímetros por 3. Entonces, el área que puedes cubrir con tres rollos va a ser igual a qué? Va a ser igual a qué? A 30,000 centímetros, ¿qué? Centímetros cuadrados. Nunca te olvidé. Centímetros cuadrados. Las unidades de área se expresan en centímetros cuadrados y las unidades de longitud en centímetros. ¿Bien? Entonces, aquí ya tienes una respuesta que ofrecer. ¿Qué pudiste haber hecho? Bueno, pudiste haber hecho, pudiste haber convertido los centímetros a metros, pero en este caso tendrías que trabajar o con fracciones o con decimales. Y en ocasiones, para algunos chicos, estos cálculos se complican un poco. Cuando hay fracciones, cuando hay decimales. ¿Bien? Entonces, esta es una forma de verlo de forma práctica. Entonces, ¿qué superficie puedes cubrir con tres rollos? Puedes cubrir 30,000 centímetros cuadrados. Ese es el área que puedes cubrir con tres rollos. ¿Bien? Luego nos dicen que Carlos necesita pintar un muro de forma rectangular con una superficie de 216 metros cuadrados. Él no conoce las dimensiones. Solo sabe que la altura y la base están relacionadas dos a tres respectivamente. ¿Cuáles serán las dimensiones de él? ¿Bien? En este caso estamos trabajando con proporciones, con una relación. Y es un ejercicio bastante interesante porque ya es un ejercicio de aplicación. Vamos a verlo. Vamos a anotar entonces nuestros datos. Nos están diciendo que la superficie de esa pared, de ese muro, en este caso el área, es igual a que a 216 metros cuadrados. ¿Bien? Él no conoce cuáles son las dimensiones. Y no sabe cuánto vale la base ni cuánto vale la altura. Pero sabe que están relacionadas dos a tres. Cuando tenemos esto, chicos, sencillo, ¿no? Te hablan de primero la altura y después la base. Entonces te escribes la altura y después escribes la base. Y te dice que están relacionadas dos a tres respectivamente. Es decir, la altura es 2K y la base es 3K. ¿Lo vieron? Altura 2, base 3. No significa que la altura vale 2 metros y la base vale 3 metros. Se le dice explícitamente. Sino que hay una relación 2 a 3. Es decir, que si la base, si la altura valiera 2, la base va a valer 3. Y así sucesivamente porque hay una relación entre ellas. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Sencillo, trajemos nuestra fórmula del área. Área va a ser igual a qué? A base por altura. ¿Cierto? Entonces, el área es 216 metros cuadrados. Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la base. En este caso va a ser 3K. Por la altura que en este caso va a ser 2K. Bien. Entonces, tenemos que 216 metros cuadrados van a ser igual a 3 por 2, 6. Y K por K, K al cuadrado. Bien. Este 6 que estamos multiplicando a la K al cuadrado va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, 216 metros cuadrados sobre 6 va a ser igual a K al cuadrado. Bien. Ahora, entonces, decimos cuánto es 216 entre 6 va a ser igual a 36 metros cuadrados va a ser igual a K al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta K al eliminar ese cuadrado de ahí? Raíz de un lado y raíz del otro lado. Entonces, básicamente podemos decir que K va a ser igual a que 4. Raíz positiva de 36 va a ser igual a 6. Y raíz de un lado 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 cuadrado va a ser igual a 6. Entonces, ya tenemos que K, K, que es la razón, va a ser igual a 6 metros. Bien. Perfecto. Entonces, si sabemos que la altura es igual a 2K, entonces la altura va a ser igual a 2 por 6 metros. Y si la base es igual a 3K, va a ser igual a 3 por 6 metros. Entonces, vamos a tener nuestra respuesta por acá. ¿Bien? Entonces, la altura va a ser igual a 2 por 6, 12 metros de alto, y la base va a ser igual a 3 por 6, es decir, 18 metros. Esas serían las dimensiones del número. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí tendríamos nuestra respuesta. Ya hemos llegado a la respuesta. ¡Gracias!